100 palabras de Luis Octavio Pineda Hoy, esta organización social, Mocri, generar caos, pánico y miedo en los ciudadanos, nada tiene que ver con su lucha Movimiento Social Campesino. Secuestrar vehículos a particulares, robar establecimientos y agredir a la propia ciudadanía es el actuar de unos delincuentes en masa, solo para beneficiar a sus líderes a través de cometer ilícitos. Muchos de estos líderes han sido apadrinados y financiados por funcionarios y exfuncionarios públicos que deben de ir a la cárcel y dejar de vivir en la impunidad. Por un lado, qué bueno que ya hubo detenciones por parte de la Fiscalía, porque hemos criticado al fiscal Jorge Luis Llaven, pero también es recordarle que así debe de actuar y trabajar y hoy se deben de girar todas las órdenes de aprehensión para acabar con la corrupción e impunidad que se llama Mocri. Si queremos paz, tranquilidad y desarrollo, se debe desmembrar a estas organizaciones que no luchan por una causa social, son malandros apadrinados por delincuentes de cuello blanco que deben de estar solo en un lugar, en la cárcel.